Hola, en una situación de crisis económica, social y sanitaria sin precedentes, desde Cueverdeac vemos con mucha preocupación que todo el debate de esta precampaña electoral esté siendo quién va a gobernar y no para qué va a gobernar. Desde Cueverdeac creemos que hay que superar la política de bloques que marca la política vasca porque es un obstáculo para la reconstrucción verde y justa que necesita Euskadi. Por eso pedimos a PNV, a Partido Socialista, Bildu y Podemos que aparquen sus diferencias y que apoyen un único gobierno de reconstrucción que nos permita afrontar esta reconstrucción verde y justa que necesita Euskadi. Si en Navarra ha sido posible, si en Madrid ha sido posible, ¿por qué en Euskadi no va a ser posible un gobierno de ese tipo?